Gracias compañera, el tigre del senador, un gusto estar con todos ustedes, gracias al país, a los amigos, tantas felicitaciones desde anoche o en la mañana. Y los regalos, y los regalos, los seguimos recibiendo. Ha sido un día atareado. Y esta sorpresa de esta paella que trajo nuestra senadora hoy, de verdad que eso está demasiado requisito. Es una tentación y una provocación a cualquier ser humano. Que tenga un solo estómago, como yo. Pero gracias señores, estamos aquí de verdad complacidos de estar con todos ustedes. Miren señores, hay un tema, ustedes saben que yo soy muy nacionalista. Y soy muy nacionalista y siempre lo digo con mucha honra y mucho orgullo. Y reitero siempre, el que quiera vender su país por 500 pesos y un picapollo, yo lo felicito. Véndanlo ustedes, yo no. Yo me mantendré firme defendiendo mi tema de soberanía. Yo digo esto porque la victoria de Donald Trump, que todo es un acontecimiento en el mundo y la República Dominicana, no escapa de esta realidad. Y Trump, con sus altas y bajas, gana unas elecciones históricas, rompiendo prácticamente todos los esquemas y dio la sensación de que el Todopoderoso lo tenía o lo tiene para algo grande. Porque ese disparo del primer atentado no fue poca cosa. Hay un punto de la agenda de Donald Trump, que yo lo quiero compartir con todos ustedes, por la vinculación directa que tiene con la República Dominicana. Por el momento y por el momento psicológico en que nos encontramos. Y tiene que ver con el tema migratorio. Trump, en el año 2016, su eslogan era construir un muro en la frontera con México. El tema migratorio fue un punto importante de su campaña. Ahora volvió de nuevo y lo sigue siendo. Para ese entonces, Trump, que había prometido en el 2016 que construyó un muro en la frontera con México, pasó a prometer la creación del mayor programa de deportación masiva de la historia de los Estados Unidos. Y con eso ganó Trump. Con eso ganó. Más allá del tema económico que algunos analistas han planteado. Pero para mí, el tema migratorio fue el tema que despertó las pasiones en los Estados Unidos. Porque en los momentos actuales, el mundo, el tema migratorio y la República Dominicana no escapa de esta realidad. Tengo tiempo diciendo, lo demás es cuento de camino. Hoy, en la República Dominicana, si hay un tema fundamental, es el tema migratorio. El que no tiene territorio, el que dejó que le roben su territorio, lo perdió todo. Lo pierde todo. Usted puede tener la mejor inversión en economía. ¡Ay, ya para allá! ¿Economía de qué? ¿En qué usted debe invertir? Lo primero es el país. Si usted tiene 700, 1000, 5, 10, 20, 100 millones de pesos para invertirlo con inversionistas, ¿a dónde? Primero es el país. Hay que garantizar su país. Sin país no hay nada. Y por eso es que ustedes me ven defendiendo tanto este tema migratorio. Y la victoria de Donald Trump le abre a la República Dominicana ahora una puerta así. La oportunidad de oro. Repito, la victoria de Donald Trump le abre a la República Dominicana la oportunidad de oro con el tema migratorio. Pero aquí sí es verdad que se da la frase mía cuando yo siempre planteo que ahora hay más cosas que nos unen que las que nos desunen. Yo no me imagino en un foro internacional, tantos eventos con claves internacionales, el gobierno de Estados Unidos ahora. ¿Con qué calidad el gobierno que viene de Donald Trump le va a hablar a la República Dominicana de la garantía de las derechas humanas, de preservar la paz y la seguridad porque hay que meditarlo o maltrato? Y de este informe financiado por ONG que solamente le interesa lo económico y que le importa que se mete el mar y que perdamos el territorio con el tema migratorio. Donald Trump gana una selección histórica sustentado en el tema migratorio. Que de hecho, viendo las estadísticas, haciendo la comparación de los primeros años, dicen muchos expertos que Barack Obama deportó más que Donald Trump. Pero aquí el discurso dice más que los hechos, porque Trump se va mantenido firme y coherente. Y esa parte hay que reconocerla con el tema migratorio. Trump está hablando de las deportaciones históricas más grandes en los Estados Unidos. El que tiene sus documentos legales y emigrante no tiene problema en Estados Unidos la gestión de Trump. Ahora, si es indocumentado y la vuelta fue por México, Colombia, como usted la quiera poner, Trump está planteando las deportaciones más grandes de la historia. En esa vuelta, penosamente, digo penosamente, porque todo el mundo viaja y sale por un tema de oportunidades, en esa vuelta pueden bailar más de 200 mil dominicanos que han dado la vuelta por México. Y hoy, en los Estados Unidos, hay incertidumbre con migrantes ilegales de todo el mundo, incluyendo los dominicanos. Y por eso, yo digo, esa oportunidad de oro. Trump, además, plantea con el tema migratorio donde estoy enfocado, busca restringir tanto la migración irregular como la regular, implementando evacuación ideológica para quienes soliciten un visado eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento y limitando la entrada de migrantes por motivos de salud. Trump, también quiere vetar el ingreso de ciudadanos de ciertos países, de mayoría musulmana, como intentó hacer en su primer mandato. Y, señores, viendo las estadísticas, se habla de que habían 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal desde el año 2022. Y, según el último cálculo, más de 8 de cada 10 llevan una década en el país. Trump dijo, en uno de los debates, de los debates presidenciales, que se estimaba en 18 millones, 18 millones de ilegales en los Estados Unidos. Y hago el símil. ¿Con qué calidad moral, a partir de enero, el gobierno de Estados Unidos va a cuestionar lo que está haciendo la República Dominicana con ONG disfrazada? ¿Cómo lo van a hacer? Por eso es que ustedes ven esta afrenta que acaba de hacerle a la República Dominicana la cancillera haitiana Dominique Dupois, quien fue por lana y salió tranquilada porque la ministra de Interior de la República Dominicana, Farid de Raful, le salió al frente. Y qué bueno. Qué bueno le salieron al frente. Diciéndole mentirosa. Ese enfrentamiento de la ministra de Interior, Farid de Raful, con la cancillera haitiana, es saludable para la República Dominicana en estos momentos. Eso era necesario. Eso era necesario. Hay que responderle. Porque eso era una afrenta a la sociedad y a la República Dominicana. Ya venía la canciller con el relajito que cuando usted lo analiza en el fondo, es un eufemismo. Porque se contradice. Viene con el cuento de mentira y quedó atrapada con la verdad. Porque ella dice, la cancillera haitiana, cuando plantea de que la migración, la República Dominicana, ha reducido el tema de las migraciones por la presión que está ejerciendo Haití. Y entonces, cuando ella asegura que se ha registrado una reducción a la deportación de haitiano desde la República Dominicana y después dice, aspira a tener con la República Dominicana una relación que beneficie a ambas partes. Pero la canciller se le olvidó que cada país es soberano en su territorio y que el tema de las deportaciones es un tema de soberanía. Entonces, por un lado, golpea, y por el otro, quiere paz, quiere concertación. No, 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 no. Así no. Y qué bien que la ministra del Interior se le plantó en nombre del gobierno dominicano. Por no decir otra cosa, al presidente Abinader hay que ayudarlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya el presidente lo ha hecho todo a nivel de foros internacionales. Y cuando la ministra le dice mentirosa a la canciller haitiana, ahí mismo le da los números cuando dice, los 10 mil haitianos que se comprometió el gobierno dominicano se siguen repatriando. Y al día de hoy, señores, migración tiene que van más de 40 mil los repatriados desde que empezó ese plan. Y si partimos de esos resultados, señores, desde el 2 de octubre al 5 de noviembre, o sea, hasta ayer, las autoridades dominicanas han repatriado 60 mil 961 migrantes haitianos. Eso significa que la afrenta de la canciller haitiana de mentir y de querer escudarse cuando un gobierno como el dominicano está decidido firme a mantener ese tema migratorio que es la principal amenaza que tiene la República Dominicana. Y me voy más lejos. Aquí hay gente dentro del mismo gobierno y disfrazado, como siempre digo, en la sociedad civil que estaban celebrando, aplaudiendo, aplaudiendo, las nefastas declaraciones de la canciller haitiana. ¿Por qué? Porque esa agenda internacional es un guión como una serie de Netflix. Pero la llegada al poder de Donald Trump es una señal de que ahora los países se acabó el relajo de tener el doble discurso. Ante los alemán internacionales tenemos que ser respetuosos del templo de derechos humanos. Y por atrás, golpeando a los otros países como ocurre con la República Dominicana que mediante varias ONG se embolsillan cientos de millones para tener conspiradores internos en el mismo país con el apoyo de mucha gente que juegan a la doble moral. Y ahora la careta se le va a caer a los que tienen el discurso y esa doble moral porque lo que pasa en Estados Unidos va a tener repercusiones inmediatas en todo el mundo y la República Dominicana va a quedar fortalecida porque el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo dará la razón de que es una necesidad este proceso que tiene la República Dominicana y que el gobierno está haciendo lo correcto. Insisto, vendan ustedes el país si quieren por 500 pesos implica apoyo. ¡Uy, suerte! Que le vaya bien que aquí hay gente también decidida a defender el tema del territorio. El que perdió su país lo perdió todo. ¡Francis! 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 ¡Gracias!